para mí el tener tantos hijos y que pues una llamada, una llamada, una llamada, una llamada me hicieron y pues qué pasa no, la verdad es que sí, si me hablaron solamente pues que no iban a poder ir porque estaban en reunión con su familia y pues yo le dije que no había problema y sin embargo yo apechugué todo esto, de verdad, es la primera vez que voy a hablar de esto, creo que se merece un respeto, las mujeres, yo soy un caballero, si terminó, si terminó bien o mal, creo que solamente yo sé los motivos, solamente uno sabe que iba en el borral y mi respeto es que Dios la bendiga y a mí que no me desampare, vamos a echarle ganas y bueno, es parte de la vida y pues aquí estoy. Ok, te invito, sí dígame, un micrófono para Aurora por favor. Zumbido, no estés triste, yo también estoy sola y estoy pagando renta, al igual no sé, podríamos juntar dinero y vivir los dos juntos. Aparte está haciendo mucho frío y conmigo no tendrías frío. Sí, pero recuerda, de verdad, digo, te agradezco tus lindas palabras y demás y tu apoyo, pero la verdad es que no es momento, déjame cerrar este signo. A ver, permítame, por favor. Zumbido. Esta noche también yo quiero decirte algo, pues yo también vivo sola, aparte también estoy construyendo por si te interesa y pues para que no te sientas tan solito, te brindo mi casa también, no sé si... Tú decides. Mi casita, mi casita, muy chiquitita. ¿Ah, sí? Me la brindo yo también. A parte yo sé cocinar, te puedo hacer de comer y te llevo al desayuno. Muy buen desayuno. Es lo que me está haciendo falta, pero la verdad es que ahorita voy a pensar... ¿Qué dices? ¿Qué es lo que te está haciendo falta? ¿Perdón? ¿Qué te está haciendo falta? Que te hagan el desayuno y te llevan a los amarritos. Que le hagan el desayuno. Porque no se come en un hotel como se come en su casa, ¿está de acuerdo? Entonces sí, una tensión, vaya. Hay algo que no queda claro. Ya, ¿sabes qué? Tengo que pasar al espejo ya. ¿Me interesa saber? No.